¿Qué diablos me está pasando entre ustedes dos? Nada, el refri me está a como cuerpo. Me echen a este sol para ti llegado. ¿A mí? Ya. Es el fin. ¿El fin? El fin. El fin de la inocencia de Lola, de su inocencia, de su risa cristalina, alegrándonos en la casa todos los días por la mañana. Lolita. Pronto, gracias. ¿Quién trajo esto? Yo sabo eso, ¿no, Alexandra? Yo era justo ahorita encontrado sobre la mesita. Seguro Bisonta ha puesto la ahí y olvidado entregarla. No, Petra, esto lo escribió alguien que me odia. Ven. ¿Losotras, no? No, para nada. No, ¿cómo crees? Ay, mi amor, esto es un ultimátum. Un ultimátum del hippie roñoso, pulgoso, apestoso. Se lo va a decir todo, mi amor, se lo va a decir todo. Haz lo que te está pidiendo, por favor. Haz lo que te pido, porque si no, mi amor, ve buscame una canastita donde pongamos las malditas cabezas de nosotras descapitadas y todas ensangrentadas porque nos van a matar aquí, mi amor. ¡Háblame ya! Tranquila, ¿sí? Yo voy a hablar seriamente con Lorenzo. Estoy tranquila. Ay, Dios. He perdido cinco hombres en todo este tiempo. La fortuna de los Fonferdinand se nos está yendo de las manos ahora, Dios santo. Pero si yo no me he portado tan mal, una que otra maldad. ¿Por qué me castigas? Ay, mi amor No sabes, mi cielo Qué grande pasa con Claudio Me llevo el ancho por la hoja Con los cisnes, mi amor Se me está raro el pelo En el tarabas, mi cielo ¿Sabes qué? Te olvidas mi vida Si me estás diciendo Con tanto me sentía yo en Venecia Mi amor, todo fue tan romántico Tan hermoso Sabes que me contó en italiano Mi amor, el hombre estudió Espera, mi vida Nos comemos unos tacos Mamá Tú no comes tacos Vas a perder tu figura, por Dios Pero fue por amor, mi amor Estamos en la peor emergencia No me asustes, por Dios Que no sé cómo me puedo arrancar Este paraguas ¿Qué pasó, mi vida? Dime, ya te pasó Me estás mintiendo Es una broma de muy mal gusto No me digas eso, mamita chula No, por favor Mi amor Espera, espera Dame manos para guardar Para tranquilizar ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó, mi vida? Alexander Necesito hablar contigo ¿Te parece bien todo lo que le estás haciendo A mi niña Carlota? ¿Qué pasada esa? La estupidez esa que le firmaste a la Pulgo O sea, está prometiéndole casamiento Y no sé cuánta tontería Gracias a Dios Fui yo La que lo descubrí en la caja fuerte Y no mi niña Carlota Entonces el idiota Alexander Cree que estoy en la más profunda depresión Ay, qué deprimida está Exactamente, mi amor Por eso pues él no puede abandonar A su princesita Que se encuentra tan deprimida Rosita, voy a decir una cosa, nena No podemos dormirnos en nuestros laureles Esto no va a durar mucho tiempo Así que tenemos que pensar Algo mucho más serio Más profundo Más trascendental Porque si no Si no Alexander se los va a terminar Escurriendo entre los dedos Mi amor Y eso no nos conviene Mi vida Sí, él era, ¿no? Sí, mamá Ay, Dios santo Bueno Al final de cuentas Lo único importante es Alexander A ver, mi amor Tienes que actuar la depresión a fondo O sea, bien hecho, ¿ok? Del hippie pejoso O un jaydiando mugroso Ese nos ocupamos después Pero ahora lo importante Es que tú actúes bien ¿Cómo lo vas a hacer? Dime No, nena No, hombre Más profundo Más acá Para que se la crea en serio O sea, algo dramático Como si estuvieras al borde de la muerte Que te quiere suicidar, colgar ¿Cómo estuviera loca? Sí, sí Pero así como que ya estás tan deprimida Que te quiere suicidar Mi hijo quería hablar Maldita desvergonzada Ven acá Ven acá Va a ser mucho mejor Que dejes en paz al novio de mi niña Porque si no Te juro que te desplomo Como una gallina ¡Gorda! Pero una gallina Y te voy a decir una cosa Ni pienses que Alexander Un día va a estar contigo Así que mejor olvídate De ese ridículo Contratucho que tienes Porque nunca Nunca ¿Entiendes? Nunca va a ser tuyo Deja de hacerme caras Te voy a decir una cosa Las carnes de un príncipe Como Alexander Nunca van a ser tuyas Zorra pastosa ¡Alexander! ¡Tenemos una salta! ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, ¿recuerdas? Que quedamos que íbamos a hacer algo juntos Para unirnos, unirnos, unirnos Más y más y más y más y más Pues más unidos No vamos a poder estar Te tenemos la mayor sorpresa de tu vida La princesita acaba de sacar una nueva cita En el registro civil ¡No es maravilloso, mi amor! ¿No estás contento? No, no es contento Ay, reina, gracias Ay, qué linda, ¿no? Qué linda, sí Bueno, hablamos de hacer algo juntos De mejorar la pareja Y bueno, nuestro casamiento estaba aplazado Y era algo que queríamos hacer juntos Bueno, los hombres siempre le tienen tanto miedo A lo que más desean, mi amor Felicidades, mi amor Ya no estés nervioso Todo va a pasar así, mira Mira Vas a ver, cuando estemos casados Voy a hacer todas las cosas que soñábamos Y si Dios quiere Vamos a pedirle a la cigüeña Ay, mamá, me dio como un gamba ¡Abre la puerta, por Dios! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vengo, mamá! ¡Ay! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Por qué tanto maldito ruido, por Dios? ¿Pero qué le pasa? Que si usted atreve a tener esos problemas desde que era pequeña Estaba como loca Sí, adiós Maldita ¿No es irrespetuosa, irreverente, impertinente, estúpida? ¡Qué chistoso! ¡Ay, Dios es aquí echando un chisme! ¡Ay, Lola! ¡Ay, hurracas, parlanchinas! ¿Que no deberían de estar sirviendo la cena? ¡Ay, ni te apures, Lola! Si esta se olvida de todo lo que le conviene Está muy importante Por favor, no sea ridícula, por Dios Lo más importante que pueden hablar ustedes es Si se terminó la cena de los pisos La masa para las tortillas, ¿verdad? Para hacerlas Lo más importante ustedes Fíjate que te equivocas Justamente estábamos hablando de la mamá de Lola De Rita Valente Yo no conocí a tu padre, ¿no? No, 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 mi amor Acuérdate, digo, lo hablamos Nena, lo hablamos, mi cielo ¿Te acuerdas que yo te dije que nada más conocí a ti? Sí, 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 sí ¡Pasí, pasí! ¡Petra! ¿Cómo puedes ser? ¿No estás loca? ¿Por qué? ¿Por qué Santo Domingo? ¿Tú estás enferma? ¿De dónde Santo Domingo va a ser el padre de esa pulgosa? ¿De dónde sacas a mi? ¿Le sigo? ¿O así está bien? Te mando un beso inmenso Tuya, Rita Y ahora, aparte Este anónimo que cayó en mis manos Mira, dice que Santo Domingo es el padre ¡Ya deja de moverte que me mareas! Ay, Vicentita de mi amor Es que ya no sé qué hacer para que tú me creas Te lo juro Mira, te lo juro por Dios Que te estoy diciendo la verdad, Vicenta No, no la negué Yo creí que mi mamacita se había muerto Que es muy distinto ¿Muerta? Bueno, no, ahí fue diferente Lo que pasa es que yo pensé también ¡La única que te conozco más, carita! Para que te lo sepas Santo Domingo no le dejó nada ¿Ok? Y además, te voy a decir una cosa Vicentita, yo no sé cómo estás pensando en tus sobrinas Te voy a confesar una cosa Cuando mi princesita Rafaela Supo que tenía un hermano bastardo Casi se muere Imagínate Y si le decimos que esa usurpadora es lona A ver, hágale un lugarcito a Vicenta, ¿eh? Porque hoy mi gorda favorita va a convivir con nosotros Siéntate, ¿no? Que te lo sepas de qué Vicenta, que es tu tía Que no se te olvida de parte con la familia Digo que viste a convivir No, no, no Yo deja como lo hacía antes Siéntate, Lola Yo sirvo de veras Siéntate Sí, sí, sí No, no, no Yo de veras Y ahorita sí Toma Que no me alcance el aire Para respirar Ay, ay, ay Vicenta, por favor Dios mío Siéntate ¿Qué pasa esta gorda, eh? Ey, momento Respeta, respeta a tu tía, ¿ok? Y te voy a decir una cosa Nunca más Nunca Voy a volver a admitir Que le faltas al respeto a tu tía Ay, yo ya me voy a dormir Adiós ¿Qué fue eso, eh, mamá? Fue que la gorda vacachenta esta desgraciada Se enteró de que la tulgosa esa es tú Álvaro y la fuchiboncieta Esa va a saber que es mi hermana Mami, no La odio, mamá La odio Porque todo que ella me destruyó Mi vida me vas a hacer llorar a mí también Mi cielo Nenita Vicente está controlada ¿O qué, mi amor? Y por ahora no va a hablar Mi cielo Igual no le digas que yo se la abro Fue un pleito de hermanos, Micho No te preocupes, ¿sí? Tú vas a descansar Y yo me voy a tranquilizar, ¿sí? Ay, mi amor No seas exagerada, por Dios ¿Cuántas veces estuviste a punto de perderlo para siempre Y con un empujoncito, digo Resucitamos la pareja otra vez Mi vida, no pasa nada Ya, ya, ya Mi amor, tranquila, bebé Tranquila, tranquila Algo he de pensar Algo he de pensar Para que te cases con Alexander Lo antes posible Vas a ver Se me va a ocurrir algo Y también para sacar a Lola de por medio Sin que cobre un solo peso de la herencia Ni ella, ni esa maldita botija Una peluquera celulítica Pestosa jairionda de Mila Para no molestarte más Gracias por todo, Alexander Alexander, te lo pido Por el amor que algún día le tuviste a mi niña Por la memoria de tus papás Te lo pido, te lo pido Por el amor de Dios No sé qué hacer con mi niña Estoy desesperada, Alexander Me siento muy mal ¿Y tú qué tanto me estás viendo, eh? ¿Qué me estás chismoseando? Ay, Dios Gracias, Dios mío Dios mío, gracias Porque escucho mis ruegos, mi amor Agradecele a él Por algo te elegí Para compartir el resto de mi vida Eres un gran hombre, Alexander El mejor de todos Maldita gorda jairionda Pestosa mugrosa ¿Por qué Dios los desapareciste? ¿A dónde te fuiste? Nada más te voy a decir una cosa No le contaste nada a la pulgosa Porque anoche tampoco se sentó a la mesa Dime Ya, Montserrat Deja de gritar Aquí, por favor, paz y armonía Estás poniendo mal aquí a las damitas Dios, Dios, Dios No, 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 no Si te vas a desmayar Nomás si te molesta un sello, Jolita, ¿sí? ¿Me vas a emocionar? ¿De la hora de...? Ya, ya Déjame en paz Pues látame Concentrame, por favor Concentrame Concentrame Bueno, este Sí, sí Es cierto Lo sabía Bueno, lo sabía Pero también ¿Qué querías que hiciera? A enterarme de la infidelidad de tu padre Yo no quise ocultar Las cosas, mi amor Pero también para mí Fue muy fuerte saber que la mugrosa es No, digo, o sea Que Lola, Lola era ¿Qué dijiste, mamá? ¿Cómo que Lola es un asunto domingo? Ah, es un chiste, ¿verdad? Sí, es un chiste, ¿no? No, 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 mi amor Mi vida ¿Tienes...? ¿Tienes...? Bueno, bueno Me siento un poco rara Por haberte encontrado Pero... Eh, te pido que me tutes No me trates como una extraña, hermanita ¿Qué estás diciendo? No, te entiendo Ah, no, no me entiendes ¿No? Es una vergüenza imperdonable, mamá ¿Cómo te atreviste, eh? No seas tan raro con tu madre, por favor Tú no sabes cómo yo amaba a tu padre ¿Y sabes qué pasó? Tuve que vivir y sufrir toda la vida Toda la vida sabiendo que había otra mujer Y no solo otra mujer, sino otra hija Mami, tranquila ¿Cuándo...? Cuando de pura casualidad descubrí Que tú eras de esa hija Eres una mala mamá Ya, por favor Ya no me sigan atormentando No me lo recuerden Estoy muy arrepentida Estoy muy arrepentida ¿Qué tengo que hacer? Díganme qué tengo que hacer Para que me perdonen, por favor ¿Qué? ¿Tengo que pedir perdón de rodillas? Sí ¿Es lo que tengo que hacer? Sí, sí, sí